Hay tanto que te quiero decir Hoy todo me parece tan gris Soy más difícil de lo que fui y cada vez peor Pero vos sabes lo mucho que te quiero Pero vos sabes lo mucho que te quiero Pero vos sabes lo mucho que te quiero A veces no sé quién soy Y cuando estoy así parece que me alejo Pero mi amor por vos es tan intenso Así de real como en los sueños Pero vos sabes lo mucho que te quiero Pero vos sabes lo mucho que te quiero Hay tanto que te quiero decir Hoy todo me parece tan gris Soy más difícil de lo que fui y cada vez peor Pero vos sabes lo mucho que te quiero 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 Lo mucho que te quiero Lo mucho que te quiero